Daré la palabra ahora a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones. Doy la palabra al representante de la Federación de Rusia. En el fruto de Rusia no se acercó a ningún indicador del sentido de que el uso de la Federación de Rusia. Estudios de la Revolución de la Federación de Rusia siempre les obvió regularmente brifinar el Consejo de la Federación de la Federación de la Federación de la Revolución. Pero brífos de su parte, no sucedió. Bueno, entonces, vamos a empezar a las brífas. Ahora, hoy se hace un mes de momento, como en brindar el lugar de Solsbury fueron encontrados en el estado de la ley de Rusia y su ducha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero, si говорить cinično, ¿por qué nos pusemos en 8 años y decidimos a la dos semanas de la presidencia de Rusia y a dos semanas de la semiférica? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 «Скрипаля», «Ручка двери», «Цветы», «Гречка», «Гречка» или «Всё же лавровый лист». Надо признать, что у граждан и экспертов из Великобритании и других стран, тех, кто способны думать, тоже есть разнообразные версии. И масса вопросов, на которых нет ответов. Вот только некоторые из них. Just a few preguntas. y si fue el en el solano, quien estuvo en el solano, quien esteta, quien erlebton, les visitaron con ellos en este día o en algún partido, los datos de laês firms de la reunión de videoconferencia. ¿Cómo se han prestado con declaración de Scotland-Yard, que, seguido, burnedad a semanas de trabajo en tiempo de trabajo? ¿Cómo se han pagado con declaración de Scotland-Yard, que se han pagado algunas semanas, probablemente meses? La historia, esto resuelto no solo no se terminó, sino que no se terminó. En realidad, no se empezó. 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 ¿Qué es lo que se ha planteado? 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 El documento que Tereza May demostró a su compañera de Estados Unidos, muchos de los documentos, que este documento de la señora May para sus compañeros de la Unión Europea, que es un problema con estos seis gránicos, que es un problema con estos seis gránicos, que es un problema con estos, que no entienden, que es un objeto de zumbir y participan en el colectivo de la psiquiatría. ¿No entienden que hay solo los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que hay solo los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que hay solo los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que hay solo los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que hay solo los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que hay solo los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que hay solo los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? ¿No entienden que los objetivos de este tipo de manipulación? Y si no lo decimos, nos vemos como un intento de acercer la verdad. Señor presidente, todo lo que ocurre nos en cuenta de que, en general, es una coordinación, bien preparada y preparada a la campaña. Es muy bien preparada. 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 Gracias. 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 Gracias.